¡Mi primer cachorrito aparece de verdad! ¡Mira cómo abre y cierra sus ojitos! Además, siente, duerme, come y olfatea de verdad. ¡Mi primer cachorrito es de fotorama! ¡Arma la casita de perrito que tiene adentro una sorpresa! ¿Quién será? ¡Wow! ¡Mágicamente aparece mi perrito nuevo! ¡La casita de mi perrito es de fotorama!